Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Paren las rotativas porque han aparecido dos noticias referentes a el remake de Geeksplay que se estrenó el año pasado en 2019 y vamos a comentarlas aquí en este vídeo de forma rápida porque tampoco es que haya mucho material aviso de que todo lo que vamos a ver aquí son solamente rumores cuya fuente We got discovered cree fielmente que son o van a ser reales así que nada, vamos directamente con las noticias y comenzamos este vídeo de noticias de Geeksplay Remake ¿Habrá secuela? ¿Aparecerá Tiffany? ¡Comenzamos! Bien, la primera de las noticias que tenemos que comentar apareció en We What Discovered como he dicho al principio de este vídeo y es que parece ser que tiene unas fuentes que confirman que el proyecto de Child's Play 2 la secuela del remake del 2019 está en un estado muy avanzado y que aunque todavía no se ha hecho oficial ya llevan tiempo trabajando en esta secuela voy a leeros concretamente lo que dijeron dijeron que se estaba preparando la secuela del reinicio del Child's Play y el por qué ellos creen que esto es real que sus fuentes no les mienten y es que sus fuentes parece ser que son las mismas que anunciaron que se estaba desarrollando el reinicio de la saga de Scream también anunciaron que se estaba haciendo la tercera entrega de la búsqueda con Nicolas Cage, aquella película de aventura de Disney y ambas películas se confirmaron al tiempo de que estas fuentes les revelaran esa información por otro lado, también les dijeron que aunque no hay detalles de la trama sí que estaba el remake bastante avanzado y que esperaban que sucediera o que se anunciara la secuela pronto además también esas fuentes fueron los que les dijeron que Han volvería a la saga Fast and Furious en esta entrega nueve meses antes de que se anunciase que Han iba a volver por lo tanto ellos confían fielmente y firmemente en esas fuentes que les dicen que Child's Play 2 ya estaría en proceso de creación por otro lado, claro, Child's Play 2 no se puede titular ya que los derechos de esa entrega y de ese título por tanto son de Universal por lo que lo que tendría sentido siendo un robot, siendo un muñeco tecnológico es que la película se titulase Child's Play 2.0 o cualquier otro título que no tenga que ver ni con Chucky ni que se haya utilizado antes en la saga esto pues podría ser Child's Play The Revenge, Child's Play cualquier cosa como subtítulo pero que no se haya utilizado antes en la saga y que mantenga el título original que es el único que pueden usar el de Child's Play de nuevo en We Got Discovered apareció otra noticia justo ayer también sobre el remake de Child's Play que yo personalmente dudo que sea real pero que bueno la vamos a comentar y así en comentarios pues podéis dejarme todo lo que opináis We Got Discovered sigue confiando muchísimo en sus fuentes ya que estas fuentes parece ser que también les dijeron lo del reinicio de Scream como he dicho y además que los protagonistas de Ghostbusters Afterlife la nueva entrega que continúa los hechos de la segunda entrega de Cazafantasmas serían protagonistas niños, adolescentes y como vimos en el trailer pues ha ocurrido que es así claro como estas fuentes siempre han acertado pues los de We Got Discovered creen firmemente esto la noticia en concreto es que Tiffany podría aparecer en la secuela de Child's Play y que Charlize Theron está siendo tanteada para ser su voz se informa de que es muy probable que el personaje de Tiffany pero no la Tiffany que conocemos sino una Tiffany reinventada podría aparecer en la película al parecer el estudio quiere obtener a una actriz de renombre como ya lo hicieron con Mark Hamill para Chucky para que interpretase a este personaje y que Charlize Theron es una de las opciones que ellos tienen pensado aunque nadie se ha puesto en contacto todavía con ella respecto a esta noticia tengo como digo muchas dudas Tiffany como todos sabéis pertenece a Universal es un personaje creado a partir de Bride of Chucky y que a Metro Golden Major no tiene absolutamente nada que ver con este personaje por lo que el personaje de Tiffany como tal no se puede utilizar ahora bien como ahí dice en la noticia sería un personaje parecido a Tiffany pero reinventado una reinvención del personaje podría ser perfectamente un Woody femenino y no tiene por qué ser la pareja de Woody simplemente ser una Woody femenina que se une al Woody que conocemos a Chucky que esté también distorsionada o que el propio Chucky para tener un compañero pues así como el Chucky original transfirió el alma de Tiffany a la muñeca pues éste cambie el chip y le quite todas las limitaciones de ese chip y se convierta en su compañera asesina eso podría ser y por trama podría funcionar bien repito el título en sí es clipbait porque Tiffany como tal no puede aparecer por temas de derechos pero sí un personaje femenino Woody podría ser incorporado y bueno esto también encajaría con una descripción que al final nos dicen en la propia película porque Cashland comenta que tienen los cinco modelos de Woody 2 de los que sólo sabemos la existencia de cuatro hay uno que se han guardado y ese quinto podría ser perfectamente el Woody femenino para que las niñas jueguen y que no sean todo Woody hombres o masculinos esto podría ser interesante pero ya digo el título en sí el rumor en sí decir que Tiffany podría ser incluida en Child's Play 2 el remake lo veo bastante difícil precisamente por eso porque el personaje de Tiffany es de Universal ahora bien que hagan un personaje femenino una muñeca Woody que sea compañera de Chucky ya que éste le quite las limitaciones del chip sí que se podría hacer incluir este personaje femenino tan pronto quizás es un poco un error pero igual podamos ver a Woody con una versión femenina el oso Woody y los otros Woody juntos en una película ya que la taquilla respondió bastante bien digan lo que digan en otros medios las ventas en Blu-ray y DVD funcionó muy bien digan lo que digan en otros medios por lo que sí ha sido un éxito el remake y tarde o temprano iban a hacer una secuela repito que tanto la noticia del anuncio de Child's Play 2 como la noticia de que Tiffany o una versión de Tiffany podría aparecer en Chucky 2 Child's Play 2 son solo rumores no haya anunciado oficialmente una secuela y mucho menos que una Tiffany interpretada por Charlize Theron vaya a aparecer en la película y cuando digo interpretada me refiero solamente a la voz ya que aquí no hay elementos voodoo no hay un elemento humano que se transfiera a un muñeco sino que simplemente sería la voz de la muñeca Woody que estaría bien bueno, habría que ver el concepto y cómo lo llevan en la trama pero ya digo que la segunda noticia el segundo rumor yo personalmente no me lo termino de creer el primer rumor el de que Child's Play 2 es una realidad y que se está haciendo sí que me lo podría creer porque triplicó la recaudación de lo que se habían gastado por lo tanto entiendo que Chucky es un personaje que quieran sacarle partido también en el remake y para los que me preguntáis no os preocupéis porque esto no afectaría a la serie la serie de televisión sigue su curso a través de Sci-Fi con previsión a estrenarse a finales de este año posiblemente se retrasen y se estrena a inicios del año que viene pero bueno van por ahí ahora mismo están en el proceso de escritura sabemos que Tiffany va a volver seguramente el resto de personajes clásicos vuelvan por la sinopsis que os comenté en un vídeo anterior y pues nada más la serie continuará su curso y el remake puede continuar su curso porque son dos versiones de Chucky muy diferentes que yo creo que pueden convivir perfectamente y si algún día la Metro Universal llegasen a un acuerdo para juntarlos en una película creo que incluso lo podría petar un versus The Good Guy vs Buddy podría petarlo mucho pero bueno ahí lo dejamos estas son las noticias y los rumores que tenemos sobre los avances en cuanto a la secuela del remake de Chucky y aquí os los he contado y hasta que llegamos hoy estas son las noticias por ahora de los avances en cuanto a la secuela del remake de Chucky y ese rumor de que Tiffany podría ser introducida en esta nueva secuela así como mis impresiones de lo que creo que pueda ocurrir sobre todo en referente a lo que se dice de Tiffany que yo como ya sabéis no creo que sea posible por temas de derechos ahora dejadme vosotros en comentarios que opináis sobre estas noticias si os gustaría una secuela o os gustaría que apareciera Tiffany en ella y nada tenéis la cajita de comentarios como siempre para dejar todo lo que penséis sobre la noticia muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau, 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 chau chau, chau, chau chau, 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 chau chau, chau, chau Gracias.